¿Puedes usar otro simán? ¿Cara bon? Stay guapo. Stay guapo. Dale, dale arriba ya. Stay guapo. No, dale cariño. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Dale, guapo. Opa, nega. ¿Cómo no se va a ir? Cote, goy. Blooper, goy. Poner en comienzamiento. Ponle cámara y dice Stay guapo. Stay guapo. No, pon. No, sexy. Stay guapo. Dale un harina chino, hermano. Stay guapo. Stay guapo. Stay guapo. Stay guapo. Elro pone tour. Pone tour. Stay guapo. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. All right. Welcome back to the Guapo Podcast for Business Educational Podcast. Na papiamento. Na papiamento. Esta douche, sua. Papiamento da douche, goza. Papiamento da heavy. Papiamento da heavy, si. Back in our... Botei un slogan tam, be. Tria boche, heres, na ku, mago se wopi, araba seke. Kuta... Dios da jyikar sa hata, aftun kwa sina. Dios da kura selena. Eee. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Un colega, un brother de nos. Se le conocí aquí en Zilanda. ¡Dónde! Ya, nos conocí. ¡Va, sí! ¡Va, sí! ¡Va, sí! ¡Va, sí! ¡Va! 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 No se pone su link aquí, ¿no? The episode, but check it out. Sí, buena check it out. De Mustache también. Sí, con nuestro brother Camilo. Me dispone el episodio de la Mechibana para que veanlo. ¿Va, sí? ¿Va a grabar el episodio en el lugar de seguir acá, no? Sí, pero no sé si va grabar con eso. No sé si va grabar con eso. Pero ahora, con nuestro brother Ríangelo. Sí. ¡Corswil! 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 Para mí que nos comienza ahora, sorry mate. Para mí que nos comienza ahora, es un poco viral. Ahora, vamos a abrir el lugar. Ahora, esta ministra está bien. Champagne, aquí, aquí, aquí. Fiesta. No sé si tiene un motivo behind. Sí. No sé si quiere. No sé si quiere. No sé si quiere. No sé si quiere. Pero... Pregunta de Boris. Y con Corswil. Uf, bueno. Vamos a comenzar. Corswil. 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 Me comienza. Me daba una idea. Ahora me daba de más chiquito. Cuando me dijo un proyecto más grande que lo que hace, me llamé Corswil. Entonces, Corswil está para para. Corswil will be great. Corswil triunfo. Corswil. Corswil. No sé si quiere decir una palabra. Entonces, No sé si quiere decir que hay un proyecto más grande que nos conoce, pero también para nuestro Corswil. Que lo creen bien y malo. Entonces, tengo que hacer un pueblo que le llama Corswil. ¿Tiene que elegir un nombre? O todavía no? Oh no, todavía no. No hay idea, pero para lo que sigues atrás de él, que tiene clientes. Tanto para tener cara, que está bien en mi mano, o bien, mira, es cara, está un formador. Dice, no es pasado, no sabía cuando quiero, no sabía, no sabía, no estaba en la otra, pero estaba en el tráqueo. Y yo me dijo, ok, no sabía, no sabía, que es una mascota, que es un formador de cara, de brand, de movimiento. Sí, sí. Si puedo ver tus editar lados, no sabía, que tu hermano Andrew, si puedo asesorar aquí, no sabía, mi logo, van de boca. Dale, dale, dale para mi Storage, dice, hey, hey. Bueno, sí, me acuerdo aún, pues uno de los más importantes de nuestra noticia, en toda la pandemia, y todavía está, estoy teniendo más, estoy en 23 años. Sí, estoy enunda, yo estoy en 22. con 22 si, si, si es que es un gran deal Mati si, de cómo pasó me di miedo perdiendo me di miedo ganas tampoco no, pero no, soy yo pero me quedo en el sentido no estás trabajando con 22, 23 años porque te da un business que tú vas o si quieres estar más financially wise, ese está uno knowledge of experience ese está otro entonces porque factores de buen control cuando hay mercados economía de corso etc, etc Mati, es que at the end of the day tienes un rol sí, claro, claro ya es algo que me parece que me di que me voy me voy me voy a volver que me voy a la pandemia y en el momento que me quiero me quiero me voy a la pandemia suficientemente arriba YouTube me voy a la administración también en la escuela me reconoce a los precios no, pero cuando estaba en la escuela tenía una visión de negociar entonces yo tenía una motivación yo tenía una motivación yo tenía una motivación yo tenía una motivación pero yo tenía una motivación para hacerlección de las personas y con otros pero de manera de manera como la negociar también a la escuela ¿es la escuela comenzó? Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.